El Instituto de Cultura de Baja California te invita a celebrar el 40 aniversario de la Banda de Música del Estado en el concierto titulado 40 años a través de la música, en el que podrás disfrutar de la interpretación de la Banda de Música del Estado bajo la dirección del maestro Juan Antonio Estrada, así como de la participación especial del Ballet Folklórico del Estado Ejecatl y los maestros Alberto Díaz y Odi Díaz. La cita es el jueves 16 de junio en la Plaza de las Artes del SEAR a las 20 horas. El Instituto de Cultura de Baja California presenta 40 años a través de la música, la admisión es libre.